sólo quedan 24 horas 24 horas importantísimas que tenemos bueno alguna más alguna más porque todavía es pronto es temprano pero 24 horas para datos económicos que van a decidir el decantar de los próximos dos semanas más o menos entonces bueno ahí van a estar atentos al calendario y mañana tenemos esos datos del pc que son súper importantes bien por otra parte los cabezetas van cediendo bitcoin esto es algo que bueno ya sabíamos y cuidado porque mañana también tenemos un vencimiento de opciones ahora lo vemos ojo pero los cabezotas que se van venciendo a bitcoin lo tenemos a los señores bolivianos que dice que bueno es la histórica producción de quito monedas se levanta y se autoriza su uso señoras y señores que está pasando en el mundo todo esto que era una patraña que a ver que siga habiendo muchas patrañas no nos vayamos a engañar cuidado pero ahí va ahí va que ha pasado sois unos frikis no tenéis ni idea os van a engañar y ahora alguna nos han engañado las cosas como son vale pero ojo ojo al dato que esto va yendo a tope por otra parte cuidado con el cero porque aumenta el suministro ya es sólido sólido lo que se dice sólido 112 mil cerios de suministros han añadido bueno una baja velocidad de quema contradice esos objetivos deflacionarios que tiene bitcoin es perdón en serio ni bueno pues no no gusta mucho a la comunidad desde que se cambió ese proof of work of state para mí es serio no es lo mismo evidentemente porque puedo comprar algún en serio de vez en cuando venderlo comprarlo venderlo o guardar alguno pues por aquello de los etf por aquello de que bueno pues sabemos que está muy muy utilizado muy utilizado por gobiernos y más sobre los cuales están haciendo sus redes pero para mí no es lo mismo vale pero bueno al final no tiene que ver con me gusta esta tecnología me gusta más esta otra mente esto debería ser así o debería ser asa esto tiene que ver con lo que admite el mercado y hablando del mercado tenemos aquí bueno es por aquí a papá papá alcistas o bajistas vencimiento de opciones de bitcoin que tenemos mañana bueno pues hay 9.250 millones de opciones en bitcoin programadas para vencer mañana día 28 vencimiento mensual de junio bueno es el segundo más grande todos los mercados que va a full pero bueno vamos a ver cómo va no estamos manteniendo en la zona bueno aquí dices en tener un poquito estamos un poquito más bajo en estos momentos ahora lo vamos a ver y bueno pues no es tan mal no es tan mal vale no es tan mal put 58.000 60.000 quedan anuladas vamos a ver yo creo que nos vamos a mantener de momento en la senda de los 60.000 a no ser que mañana haya unos datos muy importantes muy muy importantes así que bueno vamos a ver qué vamos a ver qué tal tenemos surface tenemos aquí en la zona de 60.000 el punto más importante aquí en 80.000 60.000 el punto de dolor hay hay cosas muy 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 altas muy altas muy altas de 660 opciones entre 60 y 62.000 que yo creo que es la zona en la que está luego muy alto vale pero yo creo que estos altos van a perder bastante no creo que de aquí a mañana vayamos a estar en 66.000 es una opción porque siempre lo va a ser pero creo que para el vencimiento de esta pues les va a tocar perder un poquitito renovar comisionar etcétera etcétera lo que cada uno decide hacer pero yo creo que vamos a estar en este rango si estamos más abajo estaría bien para los que no estamos con opciones cubriendo posiciones vale por otra parte qué pasa con el usdt de momento este máximo que hicimos aquí y lo pongo en una hora para que se vea bastante claro no fuimos capaces de de subpasar de él si no vamos a diario bueno pues ya vemos que el movimiento en realidad es más pequeñito de lo que se ha visto ahí no fuimos capaces y de momento está intentando escalar vale ahí está escalando intentando a ver rascar 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 mientras sigamos en esta zona el peligro que tiene es que rompa y se vaya por el siguiente pivote y bitcoin tenga una caída una protuberancia importante vale podría tener una caída más o menos equivalente a la que del 13 de marzo al 1 de mayo en el que caída es esa vamos a ir a bitcoin y decimos del 13 de marzo donde está abril en el 13 de marzo al de mayo aquí está 22 por ciento pero claro estamos hablando de un 22 por ciento desde donde estamos ahora vale es posible si es probable más o menos al 21 por ciento de donde estamos ahora nos iríamos a soporte natural vaya hombre vale ahí está luego yo lo digo pues por si a alguien le interesa la gente me diga eso muy bajista yo no soy bajista de ser artista vale yo soy una persona totalmente optimista eminentemente me gusta que suban los los valores pero también soy una persona muy muy realista he aprendido a ser más frío con los mercados no calentarme a no hacerme amigo de ningún valor porque eso no vale para nada si a especializarme en alguno de ellos porque es lo que hace que bueno pues tenga esa esa facilidad para detectar cosas y nada más ahora bien de momento seguimos en el camino marcado sí que es cierto que esta zona horizontal que la marcamos ayer de momento está ahí es esta mecha junto con esta otra este apoyo que hubo aquí tener que tener en cuenta que llevamos un soporte vamos al siguiente hacemos pullback nos apoyamos en una zona y esta zona es la que estamos probando ahora mismo como posible soporte para intentar ir al alza y generar un mínimo más alto que el anterior para poder ir a la línea de tendencia y a la zona horizontal como digo es como ya dije a mí personalmente no me gusta que se una estos puntos de confluencia con de resistencia este ya lo hemos pasado así que vamos a eliminarlo prefiero atacar primero la línea de tendencia y luego la zona horizontal si fuese así creo que aún así después iríamos abajo pero sí que hay una probabilidad evidentemente de pasarla e ir a la parte superior del canal porque de momento estamos dentro del canal o sea nadie se lo olvide el canal no se ha perdido y mientras no se pierde el canal y el punto mínimo de pivote en 56.500 seguimos dentro ahí no pasa nada no pasa que bueno es más fácil vender nos vamos a caer va a haber esto va a haber lo otro vale pero de momento no no hay nada es más si nos vamos a diario bueno en cuatro horas y una hora ya lo vemos pero si no vamos a diario vemos que estamos llegando a una zona de sobre 20 importante todavía falta chicha pero bueno ahí está evidentemente los que tengáis el RSI en 14 y vamos a verlo vale porque yo lo tengo 21 tenéis el RSI en 14 diréis ostras no no es que esa zona ya la hemos tocado aquí pero a mi modo de ver el RSI de 14 y más en diario pues no me a mí no me gusta no me gusta para nada ¿por qué? porque hay muchos puntos en los que te da zonas falsas entonces en diario yo prefiero utilizar el RSI de 21 20 ya al gusto de cada uno y ver como veis los puntos de toque son bastante más claros un poquito menos rancios y todavía nos queda un poquitito que luego viene la sin madre mía luego justo esa diferencia es la que dices ya me metí un futuro o se le ha liado prefiero ser un poquito más conservador llamarlo así como queráis vale pero bueno ya cuando bajas si digo venga me voy a ir a 4 horas ya te puedo ya si te lo puedo comprar te puedo comprar que bueno pues me puedo venir en vez de al de 21 vengo al de 14 vale y ya hemos visto la profundidad en la que en la que hemos tocado ha sido muy importante en 4 horas ha sido importantísima ¿vale? fijaros que desde que tocamos suelo en su día cuando se hundió FTX no hemos vuelto a tener un RSI tan bajo ¿vale? así que bueno yo que sé esto no perdón eso no es FTX esto ya es en su vida esta es la caída que hubo aquí FTX es esta ¿vale? tacatás tuvimos otra con esta caída tan tan impulsiva y un retorno tan potente tacatás y la siguiente ya fue esta otra caída la de agosto del año pasado que bueno pues quizás este año tengamos algo parecido algo parecido y sea la que mida y la que nos lleve a esos puntos a lo mejor eso no ocurre nunca ¿vale? pero simplemente tenemos que tener claro que puede ocurrir de tal forma que tengáis presente lo siguiente ¿qué vais a hacer si eso ocurre? esa es mi pregunta ¿no? y es lo que creo que lo que tenéis que 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 mirar todos ¿qué vais a hacer si esto ocurre? ¿vale? bien vamos a a una hora quiero ir a una hora a una vale bueno tres cuatadas lo mismo vale lo que estábamos viendo estamos con esta zona horizontal con este pivote ¿vale? viendo que esa zona se debe de probar como soporte veis que está este pivote cuando lo perdimos se volvió a retestear o sea no es un punto exacto es una zonita de pequeñita ¿vale? fuimos arriba retesteamos retesteamos por abajo y retesteamos por arriba eso es muy bueno ¿vale? hemos tenido un canal y ahora estamos dentro de otro canal que nadie se le olvide que la herramienta de canal paralelo muchas veces nos dice cosas súper interesantes ¿vale? ahí está oye que curioso ¿no? que curioso que la bajada esté funcionando también como un canal aquí hay una pequeña falla veis que aquí toca ahí toca podría inclinarlo un pelín pero aún así no toca una pequeña falla es decir que nos podríamos ir para abajo va a depender de datos porque a mediodía a las dos y media tenemos algunos datos que son importantes y mañana más mañana más así que no se os olvide eso ¿vale? total market ¿cómo estamos? pues perdiendo retesteamos la zona de resistencia no hemos podido pues vamos abajo abajo a buscar que normalmente pues otra vez aprobar esa zona de mínimos inclusive la siguiente esto mandaría bitcoin bastante más abajo ahora la dominancia de bitcoin que después de la caída sigue parada esto es curioso ¿vale? esto es curioso hay muchas altcoins que se están aguantando se están holdeando con cojones como se suele decir ¿no? y bueno pues no por cierto ayer me decía alguien ay Dios mío que si estoy yo estoy a medio plazo estábamos hablando de los plazos bueno hay de todo ya sabéis en la viña del señor pero bueno alguien decía yo a medio plazo porque me quedé pillado ahí en el 21 entonces yo os digo porque yo hay mucha gente no que hizo el comentario pero sí que hay mucha gente que dice no yo he holdeo con cojones ¿y qué te pasó? es que me quedé pillado en el 21 entonces ¿por qué? no te quedaste pillado si holdeas con cojones no te quedaste pillado si te quedaste pillado es que sabes que te quedaste pillado y tenías que haber vendido o sea no holdeas con cojones ay ay hay que ser coherente con lo que se dice con lo que se hace y con lo que se piensa ¿vale? esto es súper importante y al final uff si no eres coherente con lo que haces con lo que dices y con lo que piensas y con lo que eres pues pasa las cosas que no deben de pasar vale de todas formas estamos en ese camino tonteando yo creo que deberíamos seguir tocando esta zona no tiene que ser exacta por supuesto que no pero y si la rompemos ya pues bueno la fiesta en fin la dominancia de bitcoin ahí está importante está por encima del 50% del mercado una barbaridad yo creo que debería de bajar mucho y que en favor de algunas altcoins de algunas evidentemente no de todas ni mucho menos aunque será en favor de todas pero esperemos que haya una muy buena limpieza con estas caídas y que es que no puede ser la cantidad de altcoins que se están generando todos los días por su parte el dólar index de romper ayer definitivamente la resistencia que tenía intenta ir a por los máximos hoy está un poquito tontito y bueno pues ahí va con esta zona de resistencia que tiene OSI tendrá que vencerla se hace un pico por encima ya hay que prepararse para que cuando lo rompa pues bueno pues se venga a apoyar a las zonas que se tenga que apoyar el siguiente pívote evidentemente lo tenemos ahí en 106 y medio vale y bueno pues a por esos máximos que hay ahí arriba atentos a los forexianos aquí hacemos forex todos de vez en cuando bien Tron Tron muy bien muy muy bien fijaros como toda esta zona en la que está intentando pelear intentando romper una vez que la rompa y pase los 12.7 plaz nos vamos a los 14 atentos porque está muy muy bien está muy potente este no para no para dicho a mí no me gusta es opción no me gusta ni un pelo pero la realidad es que está ahí bueno en cuanto a las mayores pérdidas del día de hoy tenemos a Fed Ocean Protocol y Ajix los tres mosqueteros con esa unión que les toca hacer en julio parece ser que es Fiat Ordi Siacoin FB y HDX con un 3.70 poca chicha aunque dentro de esa poca chicha hay bastantes números lo veis mucho 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 rojo en poca chicha vale y ya si nos vamos blanco y verde verde ya estamos prácticamente en la parte baja de la lista vamos a irnos a la parte vamos a ponerla al revés para que sea más fácil de verlo Noodle 12.47 a mí me gusta mucho el Noodle y bueno pues ahí está vale fijaros como la línea de tendencia ascendente que hemos perdido viene a testearla ya la ha testeado una vez y vuelve otra vez a testearla además coincide con una zona horizontal interesante así que bueno pues hay gente que dice no el análisis técnico no funciona entonces ¿por qué funciona esto? no sé yo me gusta que me lo dijeran por otra parte bueno CEF que se ha venido a hacer una zona de doble suelo histórica ahora poco a poco le gusta o le gusta le necesita ¿veis? tenemos aquí pam una y dos zonitas muy muy claras vale pivote pivote de ruptura y apoyo vale ahora aquí debería de tener una paradinha y consolidar por toda esta zona una zona que fijaros que entre la una y la otra hay un 41% hay un 41% entonces seguramente tocaremos iremos abajo si hacemos un mínimo ascendente será un momento de entrar para irse por lo menos hasta la zona de 5 punto algo vale un poquito por encima de la resistencia ya sabéis siempre vamos hasta la punta hasta la zona de 5 si hacemos un retroceso más o menos a la zona de 312 que creo yo hasta la zona de 5 estaríamos hablando de un 59% de beneficio sería un trade muy muy bueno vale esas son las cosas que hay que ir mirando esas son las oportunidades que hay que buscar cada día ese es el trabajo del trader buscar esas oportunidades vale AKT Lens Bit2Me también un 4% wow en un día y 4% Bit2Me y tan de fiesta Viberate un 386 también una zona de soporte se viene una vez bueno primero la testeo una vez testeo dos veces con ese doble techo que se marcó testeo otra vez y se ha ido otra vez arriba vamos a ver cuál es la definitiva porque esto es una una feria muchas veces no Rad Maker un 294 justo igual ya lo teníamos visto zona de compras zona de rebote para arriba Norneblio está sufriendo y sigue sufriendo no consigue salir de su ñorda RTM Polis también un 352 muy bien y NJ unos 69 de los cortos de Bitcoin que suben un poquitito después de haber reposado un poquitito ayer presión bajista nada todavía es baja la presión bajista y bueno ya poca chichadera no hay nada así de importante que ver vamos a terminar y aquí con Bitcoin una hora de momento de momento respeta esa zona que tenemos ahí está peleando en la zona del 50% de este canal fijaros como inclusive si lo podemos poner en 30 minutos vemos como desde máximo pierde rebota zona 50% inferior zona superior zona inferior peleando en 50% zona inferior otra vez intento ir a por la zona superior ahí no ha llegado muy bien y ahora está intentando pelear con esa zona del 50% lo normal es que se venga hasta la zona de 60.250 aproximadamente que puede y que ha generado una zona horizontal en este en este pivote que hay aquí esta zona que fue una resistencia aproximadamente 60.450 bien bien porque significará que tendrá una falla inferior en el canal y podremos romper al alza pero de momento la falla la tiene aquí son zonas no son puntos exactos pero más o menos ahí está así que bueno chicos lo digo siempre invertir con mucha cautela a guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 Gracias.